Así que prefiero ya salir a aclarar esto, hablar como es, porque si en algún momento se compartió lo bueno, creo que también se debe compartir lo malo. Hace pocas horas el influencer Mauricio Gómez, más conocido como la Aliendra, quiso contarle a todos sus seguidores de lo que pasó con Guisa Castro, que su ruptura como pareja fue decisión de ambos y que no hubo infidelidad. Además de eso, contó que se va a vivir a otra ciudad en busca de nuevos sueños. ¡Bien, dritas! Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a las historias más fuertes que he hecho este año. Y coba asiento porque ganaron y voy a hablar de lo que tanto preguntan y de lo que tanto quieren escuchar, mi vida personal y mi vida con mi pareja. A ver, primero que todo quiero decirles que yo, Mauricio, la Aliendra, todos los días me levanto a hacerles historias muy buenas. Me trasnocho pensando muy buen contenido para ustedes y cuando lo saco, me duele saber que le ponen más atención al chisme y a mi vida personal que a mi contenido y mi trabajo. Así que prefiero ya salir a aclarar esto, hablar como es, porque si en algún momento se compartió lo bueno, creo que también se debe compartir lo malo. Y me siento con la autoridad y con la necesidad de sacarlos de la duda para también sentirme tranquilo y seguir trabajando. Y en dritas hace aproximadamente tres años un pelado orejón flaco cogió un bolsito, se vino para Pereira con muchos sueños, con muchas metas. Quería una casa, un carro, una mujer. Todo lo logró, pero el día de hoy aquí parado me hace falta de todas esas cosas que logré esa persona. Si querían escuchar eso, me hace falta esa persona. Y si ya no está, no es porque sea mala o yo sea malo, simplemente es porque las cosas ya, ya se tenían que acabar. No hay una explicación más. Si les voy a aclarar que no hay infidelidad ni por el lado de ella ni por el lado mío. Mucha, mucha iluminación en la vida de ambos, pero, liendritas, es hora de reiniciarme, de renovarme, de sentirme bien. Han sido unos días demasiado difíciles gracias a mis amigos, a mi familia, lo de la camioneta, lo de las demandas, quedarme solo. Pero, ¿saben qué alegría saber que todos esos días ustedes tuvieron un contenido decente para ver? Y nada, liendritas, decidí tomar una decisión todos estos días y hoy la tomé del todo. Y es que vuelvo a tomar la decisión que tomé hace tres años y este pelado vuelve a coger un bolsito, sale de su zona de confort y se va a buscar nuevos sueños a la ciudad. Así que les quería comunicar eso. ¿Para dónde me voy? No les voy a decir, pero mañana mismo me voy. Mi familia, lo más lindo y lo más sagrado y lo más hermoso que tengo en toda mi vida y me voy tranquilo y orgulloso porque los dejo en un muy buen lugar, tranquilos y con muy buen espacio. Por mí, gracias, Dios, porque vamos a motivarnos. Si usted está pasando por un momento malo o ha pasado por esto o está pasando muchísimas fuerzas, anímese, siéntase bien. Usted es una persona viva, usted es una persona con sueños, usted puede estar bien. Todos, liendritas, todos tenemos aquí en la mitad un cerillo encendido con una llama grande. Los problemas, la depresión la apaga, pero solo usted la puede animar. No deje que esa llamita pequeña se apague. Levántese, levántese, alegría. Y levante esa llama porque usted es luz, usted es alegría, usted tiene sueños. Algún día usted se va a levantar para parpadear y su sueño va a estar. Así que vamos todos a soñar. Se viene una lienda recargado. Dios los bendiga, se cuidan mucho y deseen mucha suerte en esta nueva decisión. Y espero que les guste todo.